bienvenidos al segmento del toque moquehuano estamos en la mega feria ya saben el mejor supermercado de moquegua y acá encontramos todo lo mejor para la gastronomía moquehuana entre estos productos pues nuestra deliciosa guaraná light ya saben que es el único lugar donde lo encontramos hoy día les voy a enseñar a preparar un postre emblemático peruano antiquísimo porque data desde antes de la fundación del imperio de los incas y este postre citó se llama sango o en quechua santo así que vamos por los ingredientes y para preparar el sango vamos a necesitar trigo trae algunas recetas del sango que usan la harina de maíz es la variación de otras regiones del perú nosotros aquí en moquegua usamos el trigo y hay distintas formas de preparar el sango también lo podríamos hacer con morón o lo podríamos hacer como tradicionalmente lo hacían los incas usando granos de granos de quinoa o bien algún otro cereal andino queda espectacular porque la base es la harina de un cereal más miel esa es la parte simple del sango así que vamos por el resto de los ingredientes y necesitamos llevar leche así que vamos a hacerlo con leche evaporada o si prefieren de la forma tradicional necesitaríamos la leche entera cualquiera de las dos formas nos va a quedar muy bien de igual forma vamos a necesitar manteca así que vamos a llevar manteca de cerdo o bien podríamos reemplazarlo por alguna mantequilla sin sal también le va a quedar muy bien este delicioso post yo estoy aquí observando todas las especias que tienen acá en la mega feria y hay algunas recetas del sango que se diferencian unas de otras por ejemplo algunas le echan maní al sango en mi casa le echamos nueces así que yo voy a llevar nueces porque es la recetita que les voy a dar también vamos a llevar pasas morenas y pasas rubias que estén sin pepa ya saben que en la mega feria encontramos la pasa sin pepa necesitamos clavo y canela pero también le vamos a llevar le vamos a poner unos granitos de esta pimienta dulce que le viene espectacular la naranja y por supuesto vamos a llevar chan caca porque el sango se endulza con chan caca tango sanguito con mucha pasa así pregonaba nuestros hermanos afroperuanos en la época del virreinazo y de la república al pregonar este delicioso postre un postre que es muy peruano si bien es cierto tiene algo de función hispana algo de función africana pero es básicamente un postre inca y la palabra sango viene de sango que es una palabra quechua y es básicamente se lo conoce al sango como el pan de los incas como lo hacían nuestros ancestros tomaban un grano un cereal que podría ser la quinoa o bien también el maíz lo molían muy bien y sacaban una harinita esta harinita que previamente estaba tostado el grano o el cereal lo mezclaban como una especie de miel y la comían directamente de la mano hacían una bolita y la comían en la época del virreinato este sango evolucionó y tenemos por ejemplo lo que trae el español que fue el trigo siempre estás cansada tenemos las pasas las nueces la naranja canela clavo y pimienta dulce aparte de los ingredientes tenemos la leche la manteca licor o bien vino dulce primero vamos a hacer lo siguiente voy a colocar en un recipiente mis pasas voy a quitarle ahí está de la emoción se me cayó el trigo por acá ahí está vamos a colocar nuestras pasitas ya saben que en la mega feria conseguimos pasa que no tenga pepa así que a comprar en la mega feria vamos a colocar todas nuestras pasas y si esto lo hacemos desde la víspera mejor para que agarre el saborcito del vino y vamos a usar un vino dulce en este caso estoy usando un vino de biondi el musca que es un vino de de uva blanca muy dulcecito si no lo podemos hacer con vino porto o bien podemos dejar macerando nuestras pasas con licor de ciruela o licor de damasco que le viene muy bien así que vamos a dejar reposando nuestras pasas mientras tanto yo voy a comenzar a tostar mi trigo salud con esta deliciosa guaranara yo ya limpie mi mesa de todo el desorden que se me había hecho así que vamos a empezar a tostar nuestro trigo podemos usar una olla o bien una tostana cualquiera de las dos viene bien o si desean también en una sartén ahí vamos a tostar nuestros granitos aproximadamente de unos 5 a 10 minutos deben de haber tostado nuestros granitos y cambiar de ese color tan bonito amarillito a tener un color dorado un dorado claro no un dorado claro y ya tenemos entonces tostadito a ver fíjense miren la diferencia entre estos dos tenemos un dorado claro no oscuro y vamos por otro poco más de trigo y de igual forma vamos a tostarlo así que agarre ese mismo color si ahí estamos moliendo nuestro trigo nos debe de quedar si pueden conseguirse uno de estos batancitos pequeños muelen muy bien si no lo podemos hacer en la forma tradicional en el batán esos de piedra ahí yo tengo uno en el cual muelo o bien pueden usar el procesador de alimentos también la cosa es obtener una harina no muy fina si algo granulosa pero ni tanta ni tanta así que yo voy a terminar de moler aquí en mi batancito mientras tanto debo de haber colocado una olla a hervir aproximadamente con dos tazas de agua y voy a esperar de que esto se consuma casi a la mitad y ahí vamos a colocar la canela nuestras pimientas y el clavo vamos a dejar de que esto consuma porque lo que necesitamos es la infusión de estas especies ya saben canela clavo y pimienta dulce y lo que estoy haciendo entonces es sacar el clavo la canela y la pimienta dulce pero fíjense el color tan bonito que ha agarrado de nuestras especies es un color medio rojizo muy bonito entonces yo voy a quitar muy bien todo el clavo la canela y la pimienta dulce porque lo que no queremos es morder esto es